Hola, soy Iván Morillo, vuestro docente en el módulo de gestión de costes. Soy Executif MBA, certificado PPP y tengo una amplia experiencia en dirección de proyectos, sobre todo en los sectores telco y seguros. Y bueno, os voy a acompañar a lo largo de este módulo donde veremos fundamentalmente los aspectos principales de la gestión del coste con el enfoque de PMBOK. Un placer acompañaros. Gracias por ver el video.